¡Suscríbete al canal! En el siguiente informe les contaremos la historia de 20 familias campesinas desde el departamento del Valle del Cauca que se unieron para el cultivo de trucha. Se preocupan por el medio ambiente pero también por la calidad de la producción. Además les presentaremos algunas noticias destacadas de la semana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El Cauca dándose el lujo inclusive de importar la semilla. Partimos desde traer las ovas de Canadá. En este caso recibimos en el aeropuerto de Palmira las ovas y arrancamos para la finca a hacer el proceso de eclosión que consiste en bajar temperaturas a 2, 3 grados para evitar un choque térmico. Ellas vienen congeladas a 1 grado. Empezamos ese proceso y paulatinamente va subiendo 1 grado por hora hasta que se logran aclimatar. Entre los 4 y 6 días debemos estar teniendo esta larvita. Entre los 5 y 6 días deben de estar naciendo. Y de ahí viene el proceso de llevarlas hasta los 45 días que es cuando ya la llamamos alevino, que tiene más o menos un peso de 2.5 a 3 gramos y una medida entre los 2.5 y 3 centímetros. Aquí normalmente una trucha alcanzará los 600 gramos en 8 meses gracias a las condiciones del entorno, que según los emprendedores debe conservarse lo más natural posible. Su única intervención es tomar parte del agua de los afluentes, bastante abundantes por cierto, que rodean sus fincas, acondicionar los pozos en tierra necesarios para tener cosecha de trucha todo el año y permitir que el agua regrese a su caudal natural. Partiendo del principio de que la tierra es el polo negativo y el sol es el polo positivo, entonces aprovechamos unir esos dos polos para entrar a hacer unas producciones limpias, donde no hayan cementos, no hay agentes extraños que nos vayan a dañar la calidad del agua. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de volver el agua a un ambiente donde la tomamos totalmente natural, lo más limpia que podamos. El pH nos lo daña es las estructuras. Si yo tengo estructuras en cemento, ellas deben de tener un manejo ideal, un aseo diario, para que las heces de las truchas no nos empiecen a competir y a producir sustancias que entran a desmejorar la calidad del agua, como es el metano. Cuando tenemos esa clase de estructuras, tenemos que tener mucho más cuidado con los estanques y el manejo es día a día. Bajo el modelo del pH del agua, sin tener que hacer ninguna intervención humana, se mantendría entre 6 y 7.5, equilibrio imposible de conseguir sin acción alguna en estructuras artificiales. Otra ventaja en este entorno natural es la temperatura estable del agua. La temperatura tiene que estar en promedio entre los 7 y máximo los 16 grados. Es la temperatura ideal. Entre más fría, más nos demoramos en el proceso de producción. Entre más cálida, más ligero es el proceso de producción. No es lo mismo producir yo a los 1.600 que estamos aquí en el puerto, a producir a 3.000 metros de altura. Es un agua más fría, el animal come menos, desarrolla menos, es un poco más lento. A pesar de tener que estar pendientes de limpiar sifones y rejillas que comunican entre sí a los estanques de tierra, otra de las virtudes del sistema natural tiene que ver con la caída del agua. La caída del agua en un estanque, el chorro, ese nos va a ayudar a producir oxígeno. Aparte del que ya trae el agua, el chorro, el impacto que va a tener en el espejo de agua, nos va a ayudar a mejorar el oxígeno. Lo ideal es que esté entre los 50 centímetros hasta el metro. Las condiciones que se nos dan aquí en el puerto nos permiten tener entre 8 y 10 piscinas. ¿Para qué? Para que haya una producción mensual, mes a mes, haya con qué sostener el criadero y tengamos con qué alimentarnos nosotros y constantemente vamos a tener producción durante todo el año. Ahora bien, el tamaño de los estanques debe estar pensado de acuerdo con la edad de las truchas. El sistema está diseñado para que conforme los peces vayan creciendo, vayan pasando a estanques de mayor tamaño y a nivel de tierra en escala descendente, sin descuidar de ninguna manera las condiciones que reclama cada fase. A medida que ellos van creciendo, vamos a necesitar estanques más grandecitos. Lo ideal es que esté entre los 90 y 1,20 centímetros de altura. Lo más seguro es que lleguemos a la edad de más o menos 8 meses con un rendimiento de entre los 500 y 600 gramos. Y en ese instante, lo mejor es tener 30 animales por metro cúbico de agua. Al tener usted 1,000 o 2,000 animales en cierto estanque, tiene que tener pendiente siempre el caudal que maneja, el nivel de oxígeno, el pH del agua y lo más importante es mantener la temperatura, que no exceda de los 16 grados. De los 16 grados para allá empieza el animalito a competir con el ambiente por la calidad del oxígeno. Acá la alimentación que se suministra es concentrado comercial, el cual se clasifica en cinco fases de acuerdo con la edad de las truchas. Hasta el 22 de diciembre se realiza en Colombia el segundo ciclo de vacunación contra fiebre aptosa y brucelosis bovina, las cuales se aplican bajo la responsabilidad de Fedegán, tanto a bovinos como a ufalinos. Para los expertos, esta es la mayor oportunidad que tienen los ganaderos de proteger sus atos y mantener el estatus sanitario garantía del comercio de los productos pecuarios en otros países. Si se llegara a presentar un brote de fiebre aptosa, lo primero que sucedería era que nos cerrarían a nosotros la puerta de entrada a otros países y el mercado interno se saturaría. Aprovechando tener que reunir los animales para vacunarlos, los expertos recomiendan también una desparasitación inteligente de los semovientes. A simple vista sería posible identificar a los animales que realmente lo necesitan. Donde tienen problemas de diarrea son animales que están muy flacos, animales que están con el pelo erizado, esos son los animales candidatos para desparasitar. La desparasitación estratégica es aquella desparasitación en donde nosotros hacemos el programa 80-20. El 20% de los animales que tienen el 80% de la carga parasitaria. ¿Y por qué esto? Vamos a empezar a evitar los problemas de resistencia. En el momento tenemos muchos problemas de resistencia al utilizar casi siempre los mismos antiparasitarios. Se van a hacer solamente dos desparasitaciones cuando hablamos de las desparasitaciones estratégicas. Una en el primer ciclo, otra en el segundo ciclo y en un intermedio podemos utilizar otro principio activo totalmente diferente. La vacunación se realiza en todo el país a excepción del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpelo y el Urabacho-Cuano, declarados libres de fiebre aptosa sin vacunación. Síguenos en arroba la finca de hoy. Bueno, estoy por aquí despachando este mercadito que va para mi casa, arepas, pan, limones, tomate, muy rico. Ya hacía falta el mercado, los campesinos están haciendo un gran esfuerzo para producir este tipo de alimentos, teniendo en cuenta que las fuertes lluvias han dañado muchos cultivos, también las vías que esto impide el transporte de los productos o que se pongan más caros. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la enseñanza de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero que madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a pedir a un costal para empacar estos alimentos. Hasta pronto. ¿Quién es un costal?